Hey, what's up gente que estamos en el pinche Halo Agogo, el Halo 5 ya, se acaba la semana de Halo, ya la otra semana Ya empezamos con todo normal, Tomb Raider, Resident Evil, obviamente Halo 5, The Master Chief Collection Y este... y Tomb Raider, ya empezamos, ya van a cambiar la manera que subir video Va a haber ya más videos, este... entre semana, como 2, 3 más o menos Ya que porque tenemos las... ya que tenemos pues varias campañas que completar Entre ellas la de... bueno, no varias campañas, tenemos más campañas que completar La de Resident Evil y la de Halo 5 Entonces hay que echarle ganitas gente Entonces... vamos a ver que tal nos va en el pinche multiplayer Vamos a ver que tal nos va gente, vamos a ver que tal rifa este pedo No gente, ya esto no se va a acabar hasta que lleguemos al último rango gente La verga hijo de puta madre, ay cabrón Entonces ya vamos a rifar, que todavía se vamos a rifar La verga, la verga, la verga Hijo de puta madre, güey Ah, ya te vi pendejo, ya te vi Ni madres, ni madres, ni madres, ni madres Hijo de su puta madre, cagón Estás por la verga, güey, estás por la verga Hijo de puta, güey Ok, 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 se está poniendo ruido, ruido Se está poniendo chido, eh, se está poniendo ruido también Se me va gente, se me va el pedo Hijo de su puta madre, no, ni madres, ni madres, ni madres, ni madres A huevo, double kill, eh, papá Doble muerte, papi Nada más porque se da un quemón, papá Dense un pinche quemón Estás por la verga, güey Estás por la pinche verga, huevo Ah, su puta madre No, 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 no te enego Mi madres, pum Ah, a huevo, ah, se huele a debo la vida, güey Bueno, no, ya no A huevo, te la pelas Neta, le debo la vida Dieron la pinche granada tan chingona Que la aventó, estuvo muy bien esa granada Le explotó en la cara, le explotó en the face En la huevo de MR Dios mío, están agrandando De putazos por allá No veo a nadie Ya te vi No bueno, me puse de la verga Ay cabrón, ay cabrón No quiero morir, no quiero morir Verga, verga, verga Y gente, creo que le bajaron el rango al Ah, que mamón Creo que le bajaron el rango al Verga, ya fui Al este Al radar Creo que le bajaron el rango porque casi no los topo Vamos a ver que hay por aquí Que hay, que hay Ya nos alcanzaron, güey, no mames Ya estamos empatados, güey Verga Cámara, gente, cámara, cámara, cámara Ya te vi No su puta madre Ah, güey Ah, perdón, güey Yo soy de la izquierda, güey Dale, 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 dale Hijo de puta, no, ya fue Ya fuimos Sí, no, no, no Ta madre 910 está poniendo rudo, güey, gente Está poniendo bien pinche fucking rudo, paps Dale, güey, dale, güey Dale, 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 a huevo Bien Mátanos, mátanos, mátanos Cagón de mierda Te vi, güey, te vi, güey Ay, cabrón Ay, güey Ay, cabrón Hijo de puta, güey Hijo de puta, güey Cámara, gente, cámara, gente Cámara, cámara, cámara Y no mames Dale, dale, dale Hijo de puta, se fue Se fue Se fue Se fue Qué putito, güey Pinche putito Das por la verga, güey A huevo, me la pelas No mames Se me acabaron las balas Qué puto asco Ay, cabrón Estoy disparando Te debo la vida, güey Te debo la pinche vida, cabrón Neta, güey Te la pinche debo, güey Te amo, cabrón Y ella traen el pinche Sí, ella lo traen, vale A ver Y yo te vi, puti Es por la verga, güey Hijo de su puta madre Sí, no mames No Pinches putos Me acabaron por atrás Dele, güey Dale, güey Dale, güey Gana, no Cómo con la pistolita Papu Uff Te vi, pendejo Ya te vi Te vi Hijo de su puta madre ¿No se murió, cabrón? Fuiste Qué bonita ganada, güey Qué bonita Hermosa, güey Das por la verga Das por la verga Das por la verga A la verga Sí, a huevo Mío ¡Pum! A la verga Double kill Otra, otra doble, papá Estoy rifando con todo Gente, ahora sí me está yendo chingón ¡A verga! ¡A huevo! Primera partida ganada Dejé los cinco del canal, gente Primera, papá Primera, güey A huevito Ya voy por ti, carnal Voy por ti, güey Voy por ti, güey Voy por ti Acá no tenga escudos, güey Hijo de su puta madre No es por la verga ¡Ay, cabrón! ¡Eh! Fui Pt Che ganada Creo que es de map, güey Cámara, 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 cámara ¡A huevo! Me debes la pinche vida, papi Me debes la vida, cabrón No sé si es el güey que me saluda otra vez Pero me debe la vida ese cabrón Ya deja de mamar, güey ¡A la verga! ¡A huevo! No, ya te vi Ya te vi, ya te vi Ni madres Ni crees que voy a caer en eso, güey Sí, nada Ni crees que voy a caer en ese pinche juego de... Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta ¡Se me acabaron las balas! ¡No mames! ¡Vierga! Se me acabaron las pinches balas, gente Se me acabaron No puede ser Increíble, güey Increíble Increíble Hijo de puta Hijo de puta ¡Viens a la verga! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, verga! ¡Fui! ¡No mames! Pendejada Ya nos van a alcanzar ¡Riffen, gente! ¡Riffen! ¡No mames! ¡Nomás muero yo! ¡Ya nos van a alcanzar! ¡Qué pedo! ¡Ay, cabrón! ¡Vierga, bien! ¡Fuiste! ¡Ah, pendejo! ¡Cámara, cámara, 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 cámara! ¡Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede! Hijo de puta madre ¡No mames! ¡Qué castroso! ¡Vierga por la verga, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Cámara, cámara, 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 cámara! ¡Está, ahí está! ¡Dale, güey! ¡Dale, dale, güey! ¡Ah, perdón, güey! ¡Te puedo salvar, güey! ¡No tengo granadas, gente! ¡Me cago! ¡Ah, pinche cabrón! ¡No, no, mamás! ¡Ay, cabrón! ¡No me pinche ganas que me aventaron, güey! ¡A la verga! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡No, se lo ha pillado, se lo ha pillado! ¡Huevo! ¡Bueno! ¡Está bien, existencia! ¡Hijo, bueno! ¡Está bien, existencia! ¡Ay, aquí el DMR! ¡No tiene nada! ¡Bueno, muy poquito! ¡Pero, ahí te ve! ¿Le doy o no le doy? ¡Ah, viene para acá el güey! ¡Tus modos! ¡Ahí viene acá! ¡Ya te ve, pendejo! ¡Ya te ve! ¡Ay, no, la cagué! ¡Totalmente! ¡Sí, la cagué! ¡La cagué! ¡Sí, iba a ser el... ...pinche caída chingona! ¡Pero la cagué! ¡Sí, no, la cagué pendejamente! ¡Sí, no, la cagué horrible! ¡Verga, güey! ¡Ve, a bien! ¡Es una pinche double kill, eh! ¡Pinche fucking double kill, güey! ¡Se rifó como nadie, güey! ¡Ay, cama! ¡Verga, verga, verga, verga! ¡Mío, mío, 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 mío! ¡Ah! ¡Ya te agaché! ¡Por acá! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ah, huevo! ¡No, güey! ¡Así nos hacen las cosas, güey! ¡Ay! ¡Hijo de su puta madre! Estaba agarrando una arma, cabrón Bueno, por lo menos no me asesinó No, si me hubiera asesinado, me hubiera cagado ¡Ah, qué tal que dicen del sniper! Me agarrando mi rifle de batalla No veo a nadie No veo a absolutamente a nadie ¡Eh, güey, 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 güey! ¡Relájala pelvi, relájala pelvi! ¡Oh, su puta madre! ¡Ay, cabrón! ¡Más por la verga, güey! ¡Uy! ¡Ay, cabrón, güey! ¡Ya sé, ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi! ¡Uaaaaaah! ¡POR TROYA! ¡WARE! ¡Ja, huevo! ¡Me la peló! ¡Pobrecito! ¡Dale, dale, dale, mío! ¡Ah, se me agarran las putas balas! ¡Me perdon, me perdon, me perdon! ¡Adiós! Ahora sí me está yendo súper bien, ¿eh, gente? Ahora sí me está yendo súper mega bien ¡Ay, cabrón! ¡Ah, mami! Ahora hay casi de rache de victorias, gente ¡En la verga, en la verga, en la verga! ¡Ay, verga! ¡Culero! ¡No era para que me tacriara a su GT! ¡Ese che culero, güey! ¡Sí me dolió! O sea, iba yo tranquilo ahí paseando y de repente ¡pum! ¡Me morí! ¡Ya me morí! ¡Cámaras, cámaras, cámaras, cámaras! ¡Cámaras, cámaras, cámaras! ¡Woo! ¡Hijo de su puta madre! ¡Ven acá, güey! ¡Ven acá, güey! ¡Ven acá, güey! ¡Ven acá, güey! ¡Ven acá, cabrón! ¡No, ni de pedo! ¡A huevo! ¡Me la pelaste! ¡Me la pelas, me la pelas, me la pelas! ¡Ay! ¡No, no mames! Me llegaba ese güey y todavía había uno atrás, güey. ¡No, ni de pedo! ¡Vamos a ganarles! ¡A huevo! Primera partida ganada de Halo 5 para el canal, gente. ¡A huevo! ¡Te la pelas, te la pelas! ¡Ah, cabrón! ¡Se me ponga chingón, güey! ¡Ah, cabrón, mierda! ¡Se me puso a rejer, güey, el vato! ¡Ay! ¡Tengo una atrás, tengo una atrás! ¡Tengo una atrás, tengo una atrás! ¡Las por la verga! ¡Las por la verga! ¡Ah! ¡Pendejo, la cagaste! ¡A huevo! ¡Ii! 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 ¡La cagó! No, no, si hubiera dado ese pinche... ese pinche putazo si hubiera valido verga, pero no. La cagó. ¡Te acompaño, papá! ¡Te acompaño, güey! ¿Dónde? ¡Ah, ya lo vi! ¡Ah, va subiendo, va subiendo! ¡Dale! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡A huevo! ¡Uy! ¡Mira nada más que suculento, papá! ¡Mira nada más que suculento! ¡A huevo! ¡Ganamos, gente! ¡Ganamos! ¡Primera partida de Hero 5 ganada para el canal, gente! Bueno, soy Ryu, ¡hasta la próxima!